El chico awesome defenderá su título contra Finn Balor y Seth, papacito, ex caballo Rollins. ¿Quién gana en esta pelea? A ver, Julio, da tu opinión. Bueno, yo aquí este combate creo que lo va a ganar el Miz porque, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en WWE, siempre el que termina siendo humillado es el que sirve a la victoria. Y aparte que la misma WWE quiere que el Miz logre alcanzar uno de los récords más importantes como campeón intercontinental, el que lo tiene actualmente Pedro Morales y es un luchador muy antiguo. Creo que el Miz sería el que lo están prácticamente eligiendo como le indicaba para batir este récord. Así es. ¿Y tú, Denis? Bueno, yo digo que a ser Rollins no se le ve como campeón intercontinental. Al Miz ya lo veo ya demasiado tiempo ya siendo campeón, siendo estelarista. Ya, una pausa, una pausa. Pero ¿por qué? Ya dejé el título y yo más bien veo como nuevo campeón intercontinental a Finn Balor. Porque es una nueva cara, se le ve bien, tiene todo para hacerlo. Y porque ya es hora de cambiar ya de cara. El Miz ya fue campeón, ya tuvo su momento de gloria y ahora le toca a Finn Balor. Ya, pero escuché que dijiste que no lo ves a Seth como campeón intercontinental. A Seth Rollins no lo veo como campeón intercontinental al margen de ese rumor que dice que en el futuro tendría un faudo con Roman Reigns. Ya, pero o sea, ¿no lo ves como campeón intercontinental porque merece algo mejor o por qué? Sí, se le ve en otras cosas, en otros asuntos más adelante quizás. Por el momento no sería entre él y Finn Balor, lo veo más seguro a Finn Balor como campeón intercontinental que a Seth Rollins. ¿Y tú, Alexis? Bueno, yo creo que ese combate lo va a ganar el Miz, va a retener su campeonato, además del récord que ya mencionaba Julio. Pues estas últimas semanas tanto Balor como Rollins son los que quedan de pie en el ring, ¿no? Entonces siempre han dejado al Miz votado prácticamente en ridículo. Entonces yo creo que por esa razón va a ganar el Miz, va a retener el campeonato. Por lo mismo que no veo a Rollins como campeón intercontinental y Balor, pues quizás después no, pero en resumen ya no. Ya, bueno, entonces nos encontramos otra vez con un empate, como ya pasó en la predicción de la primera. Y yo también pienso que va a ganar Balor, yo creo que ya va a ganar Balor. Seth no, porque creo que merece título máximo ya. Tiene mucho tiempo desde que se lesionó, ¿no? No lo logró recuperar, tampoco Balor al regresar no, volvió a ser campeón. Y yo creo que merece ya un título Finn Balor, porque en las cámaras de eliminación se ganó mis respetos, luchó muy, muy bien Balor en las cámaras, así que... Sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, lucha bien, la verdad. Vamos a ver si le dan el título de Intercontinental. No, ni con malito ese que iniciar, pero... Ya, ahora escojan la siguiente lucha. Escojan la siguiente lucha, a ver.